Gaming Room Videojuegos en tu día a día en EuskaDigital Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar Y en esta ocasión, ¿cómo estamos? Pues como de habitual, no, porque esto nunca es lo mismo Buenas tardes Íñigo Sendino, empezando por ahí Garracha de buenas tardes, pues aquí estamos un viernes más con Gaming Room La verdad es que yo hoy para ser viernes estoy bien Íñigo, ¿está bien un viernes? Lo voy a poner un poquito más alto, pero en general Más alto, como si no fuese lo suficiente ya Bien, hay mobiliario nuevo en mi oficina Las cosas se están encauzando hacia los sitios correctos Las grandes citas por fin llegan La expectación va a empezar a terminar Y por fin en mi vida se van estructurando las cosas Así que estamos bien Y ahí te he metido el duro Como nos gusta hacer el gilipollas Es impresionante Yo os voy a decir una cosita Y es, desde esta cámara que estáis viendo Si es que la estáis viendo Veis a, vale, la mía Vale, veis Barbita Íñigo, ponte la tuya Aquí hay Barbita Aquí hay Barbita La segunda también hay Barbita ¿Quién puede ser el tercer participante para hacer combo? Pues... ¿Quién puede ser, Íñigo? ¿Quién podría ser? No sé, dímelo tú Pues no sé, a lo mejor puede ser Xavi Kappa Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches Según donde estéis Y cuando nos veáis Y escuchéis Me encanta esa frase a mí Me encanta Me encanta esa presentación Es la bomba Pues nada, Xavi Que ha venido un poco a salvaros el culo Porque nuestro queridísimo José No puede estar hoy Y yo he estado bajo números críticos Porque no sabía si esto iba a salir Entonces ha venido un poco A salvaros el culo Con su cola del Diablo 4 Ahí estamos Porque estoy en la cola del Diablo 4 Que hoy abren la beta Para los que hemos pasado por caja Y solo hay 80 minutos de espera Lo normal O sea, nada Que nada Ya estoy ahí otra vez jugando Si ves que abandono Esa, esa Es porque Solo 84 minutos Está por aquí puesto Si me agacho Creo que Eso es Que si desapareces Es que tu imagen de detrás Ha cargado 84 minutos Ahí está Nada, poquito En fin Pues nada Eso Vamos a estar comentando La actualidad del videojuego Como de habitual Con nuestro queridísimo Xavi Que ya estás repitiendo Las cuantas veces Te vamos a tener que meter en nómina Sí Bueno, exacto De hecho ya Tengo ahí como una especie de pagaré En ponche y pasteles Como cada vez que lo hablamos Y yo encantado De poderos ayudar En todo lo que haga falta Correcto Entonces No te preocupes Que de cara al siguiente programa Te subimos el sueldo al doble Exacto 0 por 2 Pues como siempre Esto ya lo hemos dicho Bueno, por 3 Venga Si quieres el cuadro Ya me hago Exacto En fin Dicho esto Borja, dale Pues Borja no le puede dar No, no Es que me he despistado Porque Borja Acaba de cumplir 19 meses suscritos Borja acaba de cumplir No me ha saltado ¿Por qué no me ha saltado? Borja, te queremos Pues en homenaje A este gran señor Que nos pone Las voces Hoy en Gaming Room Comentaremos las últimas noticias Del mundo gaming Incluyendo la encuesta Sobre personajes A los jugadores de LoL La beta del The Finals Y el juego Desarrollado por Gaper Games Por otro lado Hablaremos sobre los fallos De Drakes de NVIDIA Sobre el Dragon Ball Z Esto me va a costar pronunciarlo Ojo, cuidado Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Y las rebajas de Primavera De Steam Comenzamos Vuelve Euskal Pod El próximo 15 de abril Sábado Acércate a Bilbo Rock Y disfruta De Euskal Pod Las jornadas vascas De podcasting Conferencias Charlas Mesas redondas Y podcasting El Meno del podcasting vasco Euskal Pod 15 de abril En Bilbo Rock Entrada gratuita Hasta completar aforo Conoce el podcasting vasco En Euskal Pod Que gran evento Euskal Pod Efectivamente Prepe menciona a Euskal Pod Podéis venir Cuando queráis El 15 de abril El 15 de abril Podéis venir Si queréis Bueno, a ver Si os presentáis en Bilbo Rock Otro día Hay cosas Siempre en Bilbo Rock Sí, hay cosas El 15 de abril Es cuando es Euskal Pod Jornadas vascas de podcasting Que por cierto Están en periodo de financiación Ahora mismo Si entráis en EuskalPod.eu Pues estamos pidiendo Un poco de dineritos Para poder Para poder realizar El evento que Bilbao Es muy caro Bilbao es muy caro Urnita era muy barato Comparado con Bilbao Que de hecho Breve off topic Mi compas Se rayó el otro día Un compa mío Que quiere pasar por Euskal Pod Que se rayó el otro día Porque me dijo ¿A qué hora tengo que estar El día 15? Yo como que el día 15 Claro, oye El día que estamos hablando Esto es día 17 Habría sido el miércoles pasado ¿A qué hora tengo que estar El día 15? Yo en plan Como que el día 15 No, sí Bobo En el evento este tuyo Que es en abril ¿A dónde coño vas? Borracho En fin Fue muy grave Pues lo he dicho 15 de abril En Bilbao Euskal Pod Les esperamos Les esperamos Xavi, ¿tú cuándo sabes de LOL? Poquísimo Poquísimo Bueno, poquísimo Jugué en su momento De hecho Fui amigo del PR en España Cuando LOL se lanzaba Joder Y me acuerdo que tuvimos Una conversación Porque no sabían Qué hacer con LOL Porque no acababa No tuvo un éxito inmediato Fue muy progresivo Y luego sí que es verdad Que fue masivo Y me preguntaba Oye, pero Oye, ¿tú crees Que deberíamos sacar El juego físico? Me acuerdo que tuve Esta conversación con él Y ¿Qué hacemos? Para darle un poquito Tal Porque luego el físico En realidad no ha tenido Ninguna repercusión Pero bueno Era como un regalo Digo, yo creo que el físico Siempre está bien Si Aunque te vengas en digital Si te viene con alguna figura Con algún detalle Es decir, como A la hora de tener un Merchant Y oye, desde aquí Mandar un saludo Creo que ya no está Como PR de la marca y tal Pero fue muy chulo Luego ver el boom Que pegó este juego Pero luego no soy experto Para nada Además intenté jugar una vez Y creo que recibí gritos Por el chat Y dije, mira Esto no me hace falta Me hubo el Counter Strike Un poquito LOL Bueno, sí Parecido, andamos En uno te insultan en ruso Y en otro te insultan en inglés En fin, es lo que hay Pues mira, de hecho Me gusta mucho Que hagas esa referencia Porque es de eso De lo que vamos a hablar Y es que Hace relativamente poco Se ha lanzado una encuesta En Reddit Y más de 14.000 usuarios Han participado en esa encuesta Para saber cuáles son los personajes Como tal pone Favoritos y más odiados Pero en verdad sería Más odiados y menos odiados Como tal De League of Legends Entonces se invitaba A los Que han participado En esta encuesta A elegir su Top 3 Personajes más odiados De League of Legends Para hacer un Top General El voto en contra Ahí está Efectivamente Y aparte El canal de YouTube Outside Joke El usuario de YouTube Outside Joke Ha recopilado la información En un video dedicado A esta encuesta Y nosotros tenemos un Excel Aquí Con todos los números Que son muchos números Dios ¿Tú cómo crees O sea ¿Cómo pretendes Que la gente vea esto? Es que no lo entiendo La gente lo La gente lo ve Lo voy a poner Al 200 Venga Me sirve Ahí estáis viendo Unos cuantos números Entonces para que os hagáis A la idea Déjame hacerlo Como ranking Venga Vamos De radio Del 1 al 10 De radio fórmula Y en el número 1 Yumi Con 1158 votos A pesar de Haberle hecho El rework Que le han hecho Recientemente No quita Para que siga siendo Unos campeones Más odiados De hecho no tiene Ningún tipo de sentido Porque se supone Que es un support Explicación breve Para la gente Que no sabe el asunto En LOL Tres carriles Arriba una persona A medio otra Abajo van dos Y en el medio Va una persona Por cada equipo Te pegas Y matas a la gente enemiga En abajo En la línea de abajo Que van dos personas Uno es el AD Carry Que es un tirador Un tirador Perdón Un personaje con Relativamente poca vida Bastante daño Y luego está el support Que ayuda al tirador Ya está Su función no es Hacerse bajas Su función es ayudar Un support de toda la vida Si jugáis a Overwatch Y juegos similares Sabéis lo que es Yumi es un support Que pasa Da mucho asco Porque es un personaje Que literalmente Se vincula al AD Carry Y lo que hace es darle Más vida Más regeneración de vida Más maná Más hostia Más daño Más todo No hace nada Y aún así Funciona El meme más tocho Que hay con Yumi Es te puedes sacar Tres carreras Y un master Y estar tomándote un café Y aún así Seguir jugando a LOL No tiene sentido Espérate Que yo tengo que hablar A ver Tengo un problema Chevi Con esta gente Con 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 la gente Que juega a LOL Pero también Con la gente De la generación De Geisca Que es que Ha explicado esto De los tres carriles Como si fuese una cosa Súper innovadora No he dicho que sea innovadora He dicho como funciona Y yo estaba pensando En mi cerebro ¿Por qué no lo explicas Como el fútbol? Delantero Central Y defensa Espera Espera Es básicamente Lo inventaron hace 100 años Espérate que lo respondo Lo inventaron hace 100 años La gente sabe de fútbol En general Yo no Yo tampoco Efectivamente Ese es el problema Pero en fin Bueno Yo sé cero de fútbol Otro día Otro día hablamos del Blood Bowl Y así ya acaba Bueno Yo es que sé cero de fútbol Entonces no puedo compararlo Pero aún así La movida Yumi la han hecho rework Hace poco Para que fuese un poco más débil Porque da mucho asco Yumi Da muchísimo asco En cuanto ves que el enemigo Se ha pillado Yumi Sabes que se va a tomar un café Y comerse la merienda Mientras está jugando Pero A pesar del rework que han hecho Pues aparentemente Sigue sin funcionar Y de hecho Yo he probado Por hacer el gilipollas A jugar Yumi Yo solo Contra dos Funciona No tiene sentido Es un personaje Que tendría que hacer cero daño Y hace muchísimo Entonces Esto es un poco La posición número uno Todos la esperábamos Pero aún así Después del rework Oye a lo mejor podía bajar Resulta que no En el número dos Saco un jungla Que es precisamente El hueco que hemos hecho entre medias Que aparece de la puta cara En tu cara Efectivamente Y que encima tiene clones Por ende A lo mejor te pones a dispararle Y hasta que no interpretes Si eres novato Hasta que no interpretes Que es su clon Y no es el propio personaje Te vas a haber gastado 40 habilidades Y te vas a quedar Así tranquilamente Como sin habilidades Sin mana y sin nada Y va a venir el saco de verdad Y te va a destrozar la vida Y además Ojo cuidado El saco clon Cuando lo matas Te saca tres torretas Que no es que hagan poco daño Precisamente En el número tres Timo Ese personaje que se hace invisible Que tiene veneno Que te ciega Te ralentiza Y mete unas trallas En late game Que no tiene sentido ¿Alguien nos esperaba Que Timo estuviese aquí? Si Yo ¿Por qué? Porque esperaba que estuviese En primera posición No en tercera En el número cuatro Yasuo Solo hay dos tipos de jugadores De Yasuo Los que saben jugar Y los que saben flamer A su propio equipo En el número cinco Yone Nadie entiende ese puto personaje Pero corre mucho Y da mucho miedo Número seis Maestro Yi A mi este me da bastante pena A fin de cuentas Es un jungla Que sirve mucho Para la gente novata Como yo Que cuando no sabes jugar ese rol Porque jungla es el rol Más jodido de jugar De toda la partida Por si no sabéis Porque tienes que estar ayudando En todas las líneas Y tiene unos patrones de rotación Súper importantes Y tal Y ahí me da pena Realmente Porque a pesar de que sea Un personaje que sí Que es muy braindead Y por eso lo ponen aquí Porque realmente No tienes que hacer casi nada Y haces mucho daño Es un personaje Bastante bueno Para aprender a jugar Como tal Así que me da un poquito De pena que esté aquí Pero bueno También entiendo Por qué lo han puesto En el siete Irelia Irelia Personaje Myth Hace mucho daño En late Y casi cualquier Irelia Que te encuentres Va a saber jugar Y te va a destrozar Y va a acabar la partida Con un 22-4-0 Número 8 Zed Lo jugué hace relativamente poco A pesar de que lo pongan tan alto Relativamente Dentro de lo que cabe Hay 150 personajes Posición número 8 Es bastante alto Hazte con todos Básicamente A pesar de que lo pongan tan alto Yo creo que si le tienes Un poquito de counter O entiendes un poco Cómo jugar El personaje Tampoco es tan jodido Jugar contra él Sí que es verdad Que molesta mucho Pero no molesta tanto Como podrían molestar Otros que están más abajo ¿Y vamos por él? 8 Es el último que hemos dicho Puesto número 9 Fizz Nunca he entendido muy bien Este personaje Solo sé que es un jugo La que de repente Coge su bastón Y hace Catapum Te mata de una hostia Nadie lo entiende Y por último En el número 10 Fiora Barra Fiora Logant Entonces ¿Por qué le tiene la gente odio? Porque es francesa Siguiente ¿Qué más ha quedado cerca del top? Lux ¿Por qué? Porque como lo juegues Smith Y juegues bien Es tan jodido ser equipo enemigo Y porque en late game Tiene su ultimate Cada 20 segundos Yo juego Lux A mí me encanta Lux Pero sí que es verdad Que cuando tienes que jugar contra ella O sabes jugar O estás muy jodido Heimerdinger También otro support Hay mucho support Hay un personaje que se llama Twitch Correcto Hay un personaje que se llama Twitch Que de hecho yo lo estoy jugando últimamente Porque Twitch es una de carry Pero que aparentemente con support También puede funcionar bastante bien Que es un personaje que te inflige veneno Y toda la hostia Y tiene unas habilidades muy rotas Y a la gente le da mucho asco Precisamente por eso Casi cualquier personaje que tenga veneno A la gente le va a dar asco Porque te puede matar A pesar de que estés a 800 metros de distancia Bueno Háblanos de los De los que son más amados Correcto Que no son los más amados Sino los menos odiados Los menos odiados 5 por favor Porque si no vamos a dormir aquí Hasta las galletas Venga Venga empezamos Ah no 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 Tú tiras No Diego No vas a hacer el número 1 Los menos odiados Va No vamos a ir Sí pero del 5 para arriba Venga En el puesto número 5 Rakan Uno de los support más amados Junto para jugarlo con Chaya Básicamente O sea son parejitas en el juego Entonces tienen cositas bonitas Entre ellos En plan Tienen más distancia de baqueo Y de habilidades Y de cosas monas Yo juego Rakan Yo he jugado bastantes veces Rakan Es un personaje que apenas tiene daño Pero como support cumple mucho su función Y eso es algo que se aprecia bastante en supports Puesto número 4 Galio Se suele jugar más top También se puede jugar support Hay mucho support aquí Y sin más Es bastante tanque Así que Tampoco es un personaje que te moleste muchísimo Es bastante dodgeable y toda la hostia Pero si lo sabes jugar hace bastante pupa En el número 3 Jinx ¿Por qué a la gente no le da asco Jinx? Quiero decir Le han hecho rework hace poco Pero podrías haber dejado ahí Le han hecho rework hace poco Jinx mete unas trallas que no tienen sentido O sea es que no tienen sentido Bueno Tengo mi teoría de por qué a la gente no le da asco Jinx ¿Qué es? Porque como es la protagonista de Arkane A la gente le tiene que caer bien Perfecto En el número 2 Rek'Sai No conozco Y por último En el número 1 El menos odiado de los odiados Sibir Con 0 votos Es decir La gente ha votado Los que más odia Supongo que en un tier de 3, 2 y 1 puntos Sibir tiene 0 Es el único campeón que tiene 0 puntos La he visto jugar algunas veces Sé que será que la gente que juega a Sibir la juega bien No es algo que sea mucho en el competitivo Pero que no tiene ningún tipo de sentido Quiero decir What the fuck Es un campeón barato Eso sí Así que cualquiera lo podría pillar Pero 0 votos Es el único que tiene 0 votos Acojonante ¿Qué te parece que llevemos 10 minutos hablando de un Excel? Bien Bien Interesante Yo me iba a comer el bocata de paté que tenía aquí preparado Dejo la mesa Pero No, está bien A ver A ver Que a estas alturas Y tras tantos años Haya encuestas así Y que siga moviendo a tantísima gente Este juego Yo que recuerdo Sobre todo los inicios Me parece una maravilla Lo que pasa que al final No es como empieza Sino que al final Este mundillo Es una maratón Y es una pasada Y que la serie de Arkane Es una maravilla De hecho Arkane Arkane ha estado a mucha gente Empezar a jugar a LOL Mala idea Pero Como tal Como tal La gracia está en que el LOL Sigue estando muy vivo Que es algo bastante sorprendente Porque Overwatch Para poder seguir vivo Ha tenido que sacar un Overwatch 2 Y aún así no lo ha conseguido Es un 1.5 Efectivamente De hecho es un 1.01 Si me apuras Pero Sí, exacto Sobre lo mismo Han metido más cositas Pero que en realidad En fin Sigue siendo Overwatch Esa es la gracia Pero Pero el LOL La gracia está en que A pesar de que si meten campeones nuevos Y hacen reworks y cosas Aurelio solo han hecho reworks Hace poco porque estaba muy roto Sigue siendo el LOL Es que no deja de ser el LOL Que sí Que ha recibido mil actualizaciones Y todo lo que tú quieras Pero es que sigue siendo el LOL Realmente Y no ha sacado un LOL 2 Y el LOL sigue estando vivo ¿Sabes que van a sacar? Ahora que habláis del LOL Y de juegos así Que siguen triunfando Van a sacar el Counter Strike 2 Que se filtró hace poquito Y se ha confirmado que es verdad Y que probablemente Sería un Counter Strike Global Offensive 2 No sé si se pondrán el 2 Pero que será como Una actualización super bestia A nivel gráfico y todo Del que ya tenemos todos Con Steam En casa A mí mientras me mantengan el hecho De que el Counter Strike Lo puede tirar una patata Yo contento Si lo siguen haciendo así Sí Porque la gracia está en Que si ahora me sacan un 2 Pero ahora necesito recursos Para tirarlo Estoy un poco más jodido Pero es que el Counter Strike Lo tira una patata O sea te coges un PC tope de gama Y un PC tope de gama Corre el Counter Strike A 650 FPS O sea que lo puedes correr A 30 frames En cualquier cosa Es que es una maravilla Tener estos juegos Y que cualquier PC Average lo pueda mover Y este Counter parece que viene eso Que se va a hacer Sobre el que ya tenemos O el que ya tendréis O podéis bajar Que además no cuesta Creo que está gratis Yo creo que El Global Offensive es gratuito Sí Y que es probable Que la actualización También lo sea Así que guay Muy bien Tiene muy buena pinta Estaría muy bonito En cuanto sepamos más de esto Lo traemos Porque yo soy bastante fan De los FPS Y del Counter específicamente Que de hecho es el juego Al que más horas le tengo metidas En Steam Así que en cuanto sepamos algo Lo traemos Pero eso A mí que me mantenga Por favor Que lo pueda tirar una patata Por favor Por favor Que a mí mi torre Y es una torre de gama Media Sí, media Si le quito Porque lo tengo Lo tengo limitado ahora Pero si le quito la limitación Me lo tira 250 frames Y se la suda completamente Así que Por favor Por favor Que lo siga tirando una patata Estaría bastante bonito Porque además Es Counter No es una novela visual Es Counter Así que Porfi plisis Valve Haz bien tu trabajo Y pasamos a hablar de NVIDIA Porque esto no es Gaming Room Si no se habla de gráficas NVIDIA ha admitido Un error de drivers Que provoca Un alto consumo de CPU Al salir de un juego No me miréis mal Un alto consumo de CPU Es un 15% En un paquete Que no está haciendo nada O sea Quiero decir Yo quiero Hacer una contextualización Adelante Contextualizando Aprovecho para Que veo por donde va el programa Venga A los que Inicien a escuchar Gaming Room Hoy Que sepan que Estamos en En pleno periodo Valle Es decir Ha habido noticias en enero Ha habido noticias en junio Y ahora estamos entre medias Efectivamente No hay una puta noticia Por eso estamos hablando de drivers Gracias De nada No voy a destrozar La casa todos los días a Gaisca Pero es que es verdad En enero hubo gotis En junio hay presentaciones En mayo a lo mejor se filtra algo más Pero es que ahora mismo estamos en Ahora Os voy a citar textualmente Porque esto es muy gracioso Antes He pillado una noticia Que de hecho la he descartado directamente Que se lo he dicho a Íñigo Que era un Supuestamente Quien dice ser No sé qué de no sé cuántos Ha confirmado que tal En el momento en el que hay dos suposiciones En un titular No se habla de ello gente No, no, no No se habla Además Desde hace muchos años En Euskadi Digital Tenemos una norma Que es que De rumores No se habla Porque los rumores Son Pajas en el aire Supposedly No sé qué Supposedly no sé cuántos Pero bueno La movida Los drivers de media Hemos estado Para terminar este KitKat Interno Hemos estado A punto Pero a punto A esto De hablar De que Ibai No puede adelgazar No Eso lo ha dicho Íñigo Eso lo ha dicho Íñigo Pero te lo cuento Xavi Te lo cuento Sí Venga cuéntaselo Ha dicho Ha dicho Íñigo No vamos a hablar de esto Y va a acabar Él hablando de eso Lo cual tiene gracia No, no Pero A ver Yo pensaba que íbais a hablar De la jirafa De Last of Us Yo ya te digo Que venía con esas expectativas Bastante altas Sí, sí La verdad Por la jirafa Me refiero Hostia Ay, me ha pillado Me ha pillado No, no Y vamos a hablar O sea Yo venía Barruntando en mi cabeza Como Gaiska Me saque este tema Llamo A mi amiga nutricionista Y hacemos un bloque De 15 minutos De por qué Ibai Ha fracasado En su adelgazamiento No me digas eso Que lo metemos En el siguiente programa No me lo hago No hay huevos No me lo digas No me lo digas Porque lo hacemos No me lo digas Para que los castiguéis Por veros O sea Deberíais Premiarles con cosas Un código De vez en cuando Es que si Ibai No adelgaza Yo creo que Yo me he levantado Esta mañana Preocupado por el tema O sea Estaba diciendo Tengo que trabajar Pero primero Voy a leer Como está el tema Del adelgazamiento de Ibai Que no tiene sentido Lo de la jirafa Lo tenéis que comentar Ya que Coméntalo tú Coméntanos Cuéntanos Coméntalo tú Vale Sabéis que ha terminado La primera temporada De The Last of Us Que no me la he terminado De ver No 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 es spoiler Porque la jirafa Sale en el juego Es decir Cuando sale en el juego Y es un momento Tan box populi Sabéis que hay un momento Del juego En el que hay Como una especie De balcón Donde se ven unos animales Porque supuestamente En casa Que tiene mucho tiempo libre Y que es anti De The Last of Us Pero porque No sé por qué Es decir Tenemos que decir Algo malo Y punto Pues en Massaga Criticando El mal CGI De la jirafa Que mal CGI Que mal hecha está Cuando resulta Amigos y amigas Bonicos y bonicas Que la jirafa Era real Era una jirafa De verdad Que se llamaba Además Nabo Y que mide Como 5 metros O poco le faltará Es decir Que lo único real De esa escena Porque el resto Si que es CGI Porque obviamente No puedes encontrar Una ciudad destruida El resto si Pero la jirafa Era real Y le estaban dando De comer De verdad Sabi no digas eso No digas eso Que ahora van a venir Los haters A decir Como que no se puede Encontrar una ciudad Destruida Destruid una ciudad Si grabáis ahí No no Yo iba a decir Que hay muchas ciudades Destruidas en el mundo Otra cosa es que tengas Los huevos De llevarte una jirafa allí No otra cosa Es que tengas los huevos De grabar en Chernobyl O sea quiero decir El problema es la logística De mover una jirafa Por lo tanto Hacer alrededor de la jirafa Pues un escenario Donde tú podías modificar El tema es que La jirafa era de verdad Y se habían pasado un mes Poca broma Un mes Yendo cada día O cada dos días A darle de comer Para que el animalico Se acostumbrase Y luego la escena Saliese totalmente natural Es decir Que ellos ya conocían De hecho ya eran amigos O sea Se saludaban por el nombre Hombre nada ¿Cómo va? Hombre tal Pedro Pascal Y resulta que Esas críticas Del CGI Pues el animalico Es real Es tiempo Es que los haters Ya no saben Vale La gente que ha dicho Que mal CGI ¿Qué están diciendo ahora? Yo creo que se han ido a dormir Llorando Normal Normal No me extraña No me extraña Yo también lo haría Es que la gente que es hateada Sin tener ni idea De verdad Qué bonito No te preocupes A nosotros con Gaming Room También nos ha pasado Claro Pero yo creo que la gente Se ha tan acostumbrada A ver CGI Plasticosos Y tanto efecto Y cuando ven algo de verdad Se creen que está mal hecho Efectivamente Sí, sí, sí Completamente Es impresionante En fin Los videojuegos son demasiado realistas Ya definitivamente No, no A mí me ha matado La frase De La logística De mover una jirafa Pero es verdad Hoy En Gaming Room La logística De mover una jirafa Ya está Ya está Apúntalo Tweet Nuevo tweet Y la foto Nuestra sí Luego nos sacamos Esa foto No te preocupes Luego nos la sacamos En fin Estamos hablando De los drivers de NVIDIA Pero no sé Volvamos Volvamos La movida Un fallo En los drivers de NVIDIA Es que ya no puedo seguir con esto Pero bueno Que ha provocado Un alto consumo De la CPU Al salir de un juego El error se corrigió El mismo día Que la gente se dio cuenta De que había salido El propio 7 de marzo El paso 7 de marzo Y había afectado La versión 531.18 De los drivers GeForce Game Ready Si estáis trabajando Con las ¿Qué versión? Espera que me lo apunto La 531.18 La 531.18 Perfecto Ya está No, que lo puedes mirar No te preocupes Pero ha afectado Los Game Ready Entonces si usáis Los estudio Ni rayarse Porque no os ha afectado Que de hecho Estos drivers Se lanzaron Para mejorar el rendimiento De la Atomic Heart Y de la beta De The Finals Que vamos a hablar Después de ello Que me parece muy bien Porque yo teniendo en cuenta Que probar la Atomic Heart Si se veía precioso Mi gráfica Al 99.5% No quiero matar No quiero matar Mi gráfica La conclusión El error este En cuestión Consistía en que salías De algún juego Del juego que habieses abierto Y que el NVIDIA Container Un proceso llamado NVIDIA Container En segundo plano Es decir Habiendo cerrado el juego ya Se estaba tragando El 15% De tu CPU Y claro Eso Si tienes un Y9 de decimotercera Pues a lo mejor Te da igual ¿Sabes? Pero si tienes Un Core 2 Duo Pues a lo mejor Te duele un poco Si tienes un Y5 de sexta Pues a lo mejor Te duele un poco Quiero decir Es un 15% De la CPU Y teniendo en cuenta Que últimamente En Windows Sobre todo y tal Los usos de CPU No son nada estables Que te puedes saltar De un 7 a un 68 Pues a lo mejor Tener un 15 constantemente Te molesta un poquito Para muchas cosas Pero bueno No rayarse Porque ese mismo día Se arregló Salió la nueva versión Así que si Seguís teniendo Problemas con esto Id a A la página de NVIDIA Y chequead Porque tendréis posible Notar nueva versión De drivers Para poder descargarla Y ya está Así que los drivers De NVIDIA Han tenido problemas Pero no subrayéis Porque los de AMD Siempre han ido mal Y nadie se ha quejado Así que aquí estamos Duras declaraciones Las que acaba de ver Yo soy un buen hater De Radeon No te lo voy a negar Los drivers de Radeon Ahora están mejor Pero hasta hace nada Tú descargabas Los nuevos drivers Si te fallaban De repente Veías como tu pantalla Se estaba rompiendo A cachos Y lo único que podías Era reiniciar el ordenador Y rezar Para que antes de que Los drivers entrasen En escena Pudieses desinstalarlos O actualizarlos Era lo único que podías hacer O sea no tiene sentido Pero bueno Vamos a hablar ahora Del Paradox Presents Que no se llama así Creo el evento Pero me da igual Le vamos a llamar así ¿Por qué? Porque podemos Y porque Inigo está aquí Y es un fanboy de Nintendo Eh sí La gracia Paradox Presents Iba a hablar yo de esto Ah Es verdad Si está en azul Yo me estoy yendo ya por las ramas Dale ahí Es una maravilla Porque no sé De qué va esto Parece ser La presentación de Paradox ¿Qué más necesitas saber? Parece ser que hay Un nuevo juego De Paradox Interactive Que se llama Life by You Que es básicamente Un simulador Tipo Los Sims Con el título Lo que dejan bastante claro Vántate tú Tu propia vida Eh Se presenta Eh Se presenta en este evento De Paradox Interactive Que ha comentado Gaiska Además de Otras noticias Como la Eh Versión de La segunda versión Del Cities Skylines Del que vamos a hablar Eh Un poquito después Vamos mientras comentamos esto A ver el Eh Trailer Del Del juego Que es lo que Estáis viendo Eh En pantalla Que la verdad Sí No nos han dado mucho No nos han dado mucho Porque no nos han dado No nos han dado gameplay Nos han dado No Bueno Tienes ahí Tienes ahí Tienes tres segundos De gameplay Y es lo suficiente Para saber que esto es Los Sims No 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 Sabíamos que eran los Sims Solo con quien nos dicen el título Pero aún así Y obviamente Pues esto Es un teaser Es cortito Y esto no es una Coincidencia Porque Eh No El desarrollo Lo lidera Rod Humble Es un veterano De la industria Conocido por ser El productor ejecutivo De varios juegos De los Sims Y el director Ejecutivo De esa maravilla Que pasó sin pena De gloria Por los anales De internet Llamado Second Life Eh Con este juego Pretenden aparentemente Plantar cara A los Sims 5 Que ya está En marcha Y bueno Medio presentado Hace unos meses Bajo el proyecto El nombre Proyecto René Que de hecho Lo comentamos En Gaming Room Efectivamente Por su parte Cities Skylines 2 Va a llegar en 2023 Para Playstation 5 Xbox Series X y S Y PC La gente ya se ha quejado De que no esté En la generación anterior Ya se ha mostrado Un primer trailer Que No sé si es Esto Que tengo No No Lo dudamos Por solamente minutos No Creo que no 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 Esto pasa por improvisar Eh Bueno Ya se ha mostrado Un primer trailer Que no tiene Imágenes de gameplay Y en este caso Colosalorder está Detrás del desarrollo Que fueron los que lanzaron La primera entrega Del título En PC En 2015 2015 2015 2015 2015 No pero 2015 O sea 8 años Eh Me he quedado bloqueado Con la referencia De 2015 Porque creo que Nadie la va a entender Da igual Nosotros la entendemos Eh Y posteriormente Producción A que tú la entiendes Si si Pero es que Él también ha visto El meme en cuestión Y yo no Pero aún así Eh Pues igual lo tengo que buscar Para que lo veas Eh Y bueno Que después de esto Después de 2015 También ha habido Versiones para Diferentes Eh Consolas También se han presentado Las fichas oficiales Del juego En la Playstation Store En Microsoft Store Y en Steam Y ya podéis añadirlo A vuestras listas De deseado No sé por qué Estoy cogiendo El Tono del meme De 2015 Porque es viernes Y en este título Pues Se han Centrado Digamos En el realismo Del entorno Quiero poner el tráiler Íñigo quiere poner el tráiler Mientras tanto Xavi Has jugado tú A Cities Skylines Tienes intención De jugar al 2 A ver Yo Lo que quería decir Si que tengo intención De jugar al 2 Son juegazos Y siempre me llaman la atención Además Paradoxo me parece ¿No? Chulo Veo el tráiler Así que voy a Voy a disfrutarlo No sé Oye ¿No? No, no, no Esto es para que tú hablas por encima Esto es para que tú hablas por encima Para mí Paradox Lo que me ha sorprendido Es que últimamente Hay como una sección En todos los podcasts De videojuegos Es de quién va a comprar a quién Y Paradox Ha seleccionado Señores Entonces Creo que es una sección Ya recurrente Para cualquier espacio Videojuegos O lo que queráis Y es siempre Hay rumorología Paradox estuvo encima De la mesa Y el rumor era Que lo iba a comprar O que estaba en ello Microsoft O vete a saber quién O sea Microsoft Y Sony Está siempre por ahí Y Tencent También está por ahí No sé En fin Paradox es una súper Es una súper compañía Lo que normalmente Es bastante centrada En simuladores ¿No? Esos Europa Universal Y demás Que para mí son una maravilla Pero muy complejos De jugar Normalmente son juegos Que requieren De un tiempo De adaptación ¿No? Como ya hemos mencionado De hecho por cierto Ahora que estáis viendo el tráiler Bueno El teaser Lo que sea Se han centrado mucho En el realismo Del entorno O sea Es su principal intención Que el juego se vea bonito Entonces ¿Cuánto se va a tragar esto Luego vuestro PC? No tengo ni idea Pero Poco lo dudo O sea Poco lo dudo Yo no he jugado El Cities Skylines Si no me equivoco Lo tengo en Epic Porque lo regalaron En algún momento Creo Pero Pero no sé Me está gustando el asunto Y como Mente de ingeniero Que tengo que tener Ahora No mentira Pero sí que Sí que estaría bastante guay Bastante guay Para ahorrar esta captura Así que es la que he visto yo antes Nunca Me he parado mucho A ver este juego Porque soy más de frenetismo Y esto tiene más pinta De construir tu propia ciudad Pero Pero coño Puede estar bastante guapo La verdad Puede estar bastante guapo Y por probable Y por tener un poquito También conciencia De entorno Pero sí que es verdad Que estamos esperando bastante Al Gameplay Y No sé si era El Life by You O el Cities Skylines Pero uno de los dos Creo que es el Life by You Se nos va a presentar más Por cierto Que es algo que se me han pasado Poner El 20 de abril Creo que es Se nos va a hacer un evento Dicado Creo que es el Life by You En este caso Pero ¿Hay hueco para otros Sims? Es que estoy muy saturado De Sim Eso es lo que te iba a decir yo Me dio un poco de asco Cariño Dicho Pero al Sims Yo hay un momento Que dije ya no más No, mírate el de móvil Ostras Pero es que Es lo mismo Pero en el móvil O sea que Está bien Pero Ha llegado un momento En el cual Me acuerdo cuando hubo un anuncio Una vez de electrónicas Que decía No No haremos más DLCs Y dije Es la mentira más gorda Y que han dicho jamás S.E.A No esperes milagros S.E.A Seguro que está por ahí ese link Prometemos que con el próximo No Más DLCs No más DLCs No vamos Tardaron cero coma Pero bueno Es un juego muy chulo Sí Sims es una maravilla Sí Lo que pasa que Que hay 3.000 millones de opciones Y al final Hay otros juegos que Como tú dices Acción Disfrute Novedades Gráficos A ver también Depende para quien sea Hay gente que es súper feliz Construyendo a su familia en los Sims Eso por ejemplo Para mí no es Es que De hecho los Sims Ha sido Un juego Cabre Calcárcara es gratis De hecho los Sims 4 Efectivamente El juego No los DLCs Es que Es que por ahí Va un poco Como Destiny 2 Es gratis Sí claro Pero luego si quieres jugar El DLC que han sacado El DLC que han sacado nuevo Son 70 pavos Sí, sí, sí De nada Por ahí va un poco mi análisis Porque yo creo que los Sims Ha tenido un gran hueco Durante muchos años De hecho Maxis Fue una compañía Multimillonaria Gracias a los Sims Y yo creo que hay un nicho Y yo creo que hay un nicho para esto El problema es el de casi siempre con EA Que es que EA en los últimos años Lo ha contaminado todo Y han tenido franquicias Estupendas y grandiosas Y las han llevado a la podredumbre Básicamente Con sus políticas de DLCs De anuncios Etcétera, etcétera Entonces ¿Hay hueco para otro Sims? Pues probablemente Sin las políticas de EA No habría hueco para otro Sims Porque en mercado Se comería todos los Sims Pero habrá gente que estará Hasta la pepitilla De tener que pagar Hasta por un vestidito En los putos Sims Y dirá Pues voy a darle Un try al Life by You A ver si Me da un poco De lo que yo quiero Sin tener que estar pagando Todo el rato También es verdad Que parece que está aquí En el casino A ver qué acciones online tiene también Es un poquito Si lo expanden un poquito Y le hacen un cooperativo O que puedan hacer un server Con amigos Cada uno de su casa Yendo a trabajar Y que aparece la cigüeña Por una ventana Y trae un bebé Me parece fantástico Que es muy desinte Sería una bomba Así que es verdad Pero sí Es por eso yo creo A fin de cuentas La gente con los Sims Siempre hace un poco lo mismo Yo creo Que es la movida de él Es como el Minecraft Empiezo un nuevo mundo Con mis amigos En verano Nos construimos nuestra casa Toda la hostia Tenemos la armadura De Netherite Y luego De repente Al de un mes Desaparecemos todos No se conecta nadie Y ese servidor se queda muerto Pues es más Yo creo que es más o menos Lo mismo Porque a mí me ha pasado ya con dos Que he tenido dos servidores Con amigos Y ha acabado pasando eso Yo creo que es lo mismo La gente empieza un mundo De los Sims Todo súper ilusionado Toda la hostia Tengo 40 personajes Mis vecinos están haciendo fiestas Y de repente Al de una semana y media Te olvidas de ello Y se queda ahí medio muerto Y tu personaje de los Sims Se queda como el Poe Cuando lo dejabas abandonado Durante dos años y medio Entonces A lo mejor Si tiene ese punto cooperativo Tal Que yo creo que acabará Pasándole lo mismo Pero a lo mejor aguanta más No lo sé Honestamente Sería cuestión de darle un try Ojito con Electronic Arts Porque últimamente Es que EA es mucho EA EA es mucho EA EA últimamente está yendo a por pasta Y más pasta Sí Y ahora se han quitado de encima El nombre FIFA ¿De acuerdo? O sea que esto también es otra cosa Muy interesante Dentro del ecosistema Electronic Arts Y quitándose de encima El nombre FIFA La gente de FIFA Los que venden el nombre Digamos Para poder nombrar A tu juego de fútbol FIFA Y han dicho Que FIFA va a seguir Sí Han anunciado Que FIFA va a seguir O sea que a Electronic Arts Le cambia el nombre Además es un nombre largo Que ni me acuerdo O sea Es algo muy prosaico El juego de la pelota O algo así era No se llama así Es broma Pero que no recuerdo El nombre de verdad No me acuerdo Y FIFA Si ha dicho La propia gente Dueña de la marca Que al final Se desvincula De Electronic Arts Que van a seguir Va a haber alguien ahí Pero espero que no sea Konami El deseo que tengo Es que no sea Konami Pero quién más Podría estar ahí ¿No? Solo State 2 O otros No sé Electronic Arts Va a pasar por un periodo De ver qué ocurre Con una de sus primeras Si sueltan ahora FIFA Sí Si sueltan ahora FIFA Puede FIFA puede renacer muy fuerte Porque desde 2018 Estamos viendo el mismo juego Pero ahora Oh Dios mío Tenemos físicas de pelo Sí Eso es verdad Sí, sí El nuevo juego va a ser EA Sports Football Club Porque tienen que ponerle su nombre Porque si no No es EA No es EA Pero no cabe eso en una caja normal De videojuego EA Sports Football Club El juego de la pelota Me gusta más No, además Es que EA se nutre de eso O sea, EA se nutre De clonar el mismo juego Añadiéndole Físicas de pelo Y de venderte 4.000 paquetes De pago Y hacerse rico con eso Pero es que Últimamente Cada vez nos estamos dando más cuenta De que ni siquiera No está buscando innovación No está buscando nada Lo que está buscando es Dinero Entonces, como en su momento Tenían esto Que era el FIFA Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Comprarte el pez? Sí, venga Como tenían el asunto del FIFA Lo tenían hasta arriba Pues era lo que había Porque si te gustaba Un videojuego de fútbol Tenía que ser el FIFA Entonces te comprabas el FIFA Pero Pero yo creo que Que efectivamente Aquí De todo esto que estáis hablando El único que va a ganar Va a ser FIFA Correcto La federación de fútbol Correcto Es decir Porque no creo que vayan Hacia Konami Konami está con su EFootball Pro Que es el antiguo Pro Evolution Soccer El pro El remanente Lo que queda de aquello Lo que queda de aquello Y, hombre No vas a una empresa Que está prácticamente Zombie con su producto De fútbol A darle Tu marca O sea, eso no tiene sentido Ea va a perder Por lo menos No dársela A cobrársela Y FIFA Son 150 millones Si no entiendo mal Al año Para tener el nombre FIFA Suscrito O vinculado A tu juego 150 millones La cantidad de pasta Que tienes que facturar Para poder cubrir eso Y aún así Tener ganancias Es muy vasto Exacto Y bueno Supongo que FIFA irá a alguna Lo que no sé Es a quién en concreto Pero A darles el favor Digamos El favor De cobrarles 150 millones de euros No va a ir a Konami Sería gracioso Que la propia FIFA Buscase algo así Estudio independiente De no sé qué Le das el FIFA Y que de repente El FIFA Hay dos opciones O que salga de la bomba Porque los estudios independientes Se la juegan con las cosas O Aunque bueno No creo que un estudio independiente Vaya a pagar 150 millones de pagos Está sonando Alcachofa Soft Española Alcachofa Soft O Dynamic Multimedia Famosa Alcachofa Soft Me parece No O la Rise Igual no Pero que hacía Unas aventuras gráficas Brutales Y recomendadísimas No Me niego a que exista Ese estudio No De coña No Buscarlo Google No me jodas Existe 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 Yo le estoy googleando Para ver que logo tenía Porque de eso no me acuerdo Hace muchos años Es un Alcachofa Spoiler Alcachofa Soft Y aún existen Hostia Yo creo que hasta Lo tiene que hacer Piro Estudios O alguna de estas Hostia Creado en el 95 Si señor Dios Hostia Me ha matado Me ha matado muy fuerte Pues con esto Quiero decir Que el Etonicars Con las IPs que tiene en la mano Y demás Tiene que empezar a espabilar Porque Sims Yo creo que está un poquito desgastado Con el tiempo Ya no vende lo que vendía Aún así Veremos por donde va Y FIFA Pero por algo lo han hecho gratuito Vaya Lo han hecho gratuito Porque no vende lo que vendía Básicamente Exacto Y no sé Que como no se espabilen Tienen este Jerry Survival Que parece que lo va a petar Pero el resto de IPs Por ejemplo Yo que sé El shooter que ellos tienen Con DICE Y tanto el Tanto el de Star Wars Como el de Guerra Moderna No han vendido Y no han triunfado Así que Eran IPs que estaban Condenadas a triunfar Y no han triunfado No les está generando beneficio Conclusión De parte de Presa especializada De videojuegos Con sus 25 escuchas Por programa Ea Ponte las pilas Gracias Bueno que mucho Mucho hemos dicho De 25 escuchas Por programa Pero son nosotros Porque Xavi Es un hombre famoso Efectivamente Un hombre famoso En mi barrio Cuando voy a la cafetería Me dice la del café ¿Quieres café con leche y cruzán? Y digo Mira solo te ha hecho falta 5 meses Para saber que quiero cada día Está bien Me hace sentir orgullo Un saludo a la cafetería A la que va A la que va Xavi Si efectivamente Hay que cuidar a la gente Que te da de comer Todos los días No no Eh poca broma Pero yo ahora que cambio De oficina Era la de Ya no tengo el bar De referencia Y estoy en una zona hostil Y nadie me da desayuno Ah que has cambiado De sitio de trabajo Si 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 Ahora estoy En la gran vía de Bilbao Toma Toma caché Para que no juegues Venga Bueno vamos a hablar De otras Cuestiones En concreto Vamos a hablar De un bombazo Que cogió Van Dime Nanko Y dijo Bueno pues Estamos aquí En nuestro Dragon Ball Games Battle Awards 2023 Que no podían llamarle Más largo A un evento ¿Tú has visto El título del juego? ¿Tú has visto El título del juego? Si Pues ya está Si Pues estaban ahí Con sus cosas Con su mundial Con sus historias Y de repente El presentador dijo Y ahora Un trailer Y boom Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Una nueva entrega Después de 10 años De que salió La anterior Aún Esto no tiene fecha De lanzamiento Bueno Se dijo que estaba En una fase temprana De desarrollo Por lo tanto Lo que se vio Pues un poco Para nada Cuatro cositas Pero El nombre Y la nueva versión De vamos A la nueva entrega Se ha confirmado Tendréis Un nuevo Un jueguito De batallas Un nuevo juego Que no soy capaz De pronunciar Gracias Así por contextualizar Vamos un momentito Vamos a Recordar Que vamos a saludar A Salvador 29 Porque es la persona Que me ha dicho O pones esta noticia En el guion O te rajo la vida ¿Qué es eso de raja la vida? Me lo tenéis que explicar Gráficamente A ver He hecho raja la vida Por no decir otra cosa Ah vale vale Ya está Contextualizado Por favor Demuéstranos Que es raja la vida No Te doy un lápiz Procede ¿Qué quieres? Que me marque un John Wick Me marque un John Wick Mato a una persona Con un lápiz Pues entonces Dame el lápiz No, no, no Dámelo Os quería preguntar De bola de dragón No sé como lo llamáis Vosotros Dragon Ball Dragón y bola Dragón y bola Así en nuestros idiomas Pues ¿Cuál es de los juegos Que muchos que han salido Que hay dos o tres Que para mí son mis favoritos El Fighter Z Me parece que gráficamente Es el más bonito Y probablemente El que mejor hecho está En cuanto al impacto Que tuvo Tenkachi también Pero luego Xenoverse y tal Es que yo Yo sigo pensando Que falta un sandbox ¿No? De Dragon Ball ¿Un sandbox? Con RPG Con exploración Poder Ah Vale Un Pokémon De Dragon Ball No sé Crear tu personaje Hacer cosas chulas Pero es que no acaban Y además Con este tema Del Fighter Z Así que lo consiguió Pero que siempre me daba La sensación Ha salido el Breakers Este que no sé exactamente Lo que es Porque no me he atrevido A jugarlo Que gráficamente Siempre está un poco Como un paso por detrás De la generación Estos juegos así Más abiertos Así que Tenkachi Es muy buena noticia Que Fighter Z Tuviese éxito también Y seguramente Tengamos algún Xenoverse más por ahí Porque para mí Fue el que más triunfó Porque es el más Cercano ¿No? A poder explorar Conseguir bolas de dragón Multitum Pero tú quieres un mundo abierto De Dragon Ball A mí me gustaría De hecho tenemos Kakarot Pero Kakarot Lo de mundo abierto Ostras Hay mundos abiertos Y después está Kakarot Un poco así Pero bueno En fin Que es una buena noticia Pero vosotros ¿Cuál elegís Dentro de ese pack De juegos para Pues yo me llevo Bastante Bastante poco Con los juegos de Dragon Ball Como tal Pero el Fighter Z Sí que es verdad Que lo probé en su momento Lo jugué con unos amigos También es verdad Que yo creo que su éxito Fue un poco muy decímero O sea La gente que realmente Le gustaba La saga de Dragon Ball Le gustaban los juegos de peleas Sí que es verdad Que se quedó Pero como tal Yo le vi un éxito General De dos semanas Aprox A partir de ahí Fue café para los cafeteros A los que les gustaba Dragon Ball Los dieron jugando Y el resto dijeron Venga va hasta mañana Muchas gracias Siguiente juego Yo lo probé y me gustó Pasa que también es verdad Que a lo mejor Tienes que tener Es un poco A mí lo que me molesta Un poco de los juegos De peleas En ese sentido Que están centrados En un asunto Al igual que Naruto Battlestorm 4 Su puta madre A mí lo que me molesta De ese asunto Es que sí que es verdad Que tienes que tener Un poco de lore Del asunto Porque si no conoces Cómo funciona la historia Y cómo funcionan las cosas No te puedes imaginar Muy bien Qué es lo que hace Cada personaje Entonces así como tú En el Tekken Como el Tekken O el Mortal Kombat O me da igual Lo que sea Tú te informas Sobrecomodas los personajes Y ya está A una persona Por ejemplo Que haya visto Naruto Que se haya visto Shippuden Y que se haya visto Boruto Y que se haya visto todo Va a llegar al juego Te coges a Eddie Te coges a Eddie Le das a los botones Y mata solo Esa es la gracia Va a pillar un personaje Va a ver que está un ataque Que hace en el anime Y se va a volver loco En plan ¡Buah! ¡Impresionante esto! Y va a saber instantáneamente Cómo jugar al juego Pero yo Que me he visto Naruto Y no me he visto No voy a tener Ni idea Entonces Es lo mismo que me pasa Con el Dragon Ball Por eso Entonces los juegos de peleas Genéricos A mi me gustan mucho A pesar de que no los entiendo Porque no se me da bien jugarlos Pero me gusta mucho El concepto Pero los juegos de peleas Que están limitados A un lore en específico Sí que es verdad Que una persona A pesar de que No sea jugador habitual O sea la primera vez Que lo he jugado tal Si se ha visto La serie o lo que sea O el anime o lo que toque En cuestión Va a saber mucho más Y va a tener mucho más contexto De cómo funciona el juego Para mi no significa tanto Pero para la gente A la que le gusta el Dragon Ball Y la gente que entiende Los juegos de Dragon Ball Venía a decir Dragon Ball Budokai Tenkaichi Tras 10 años Dios Es como si a mi me dices Que sale un Black Ops 5 De Call of Duty Y que es la bomba Digo ya está Me tiro por la ventana O sea Es impresionante Entonces claro Cada uno va con sus asuntos Pero es lo mismo Es muy café para los cafeteros Es como si juegas a un Black Ops 4 Por ejemplo De Call of Duty Para llevarlo a mi ámbito Más que nada Es como si te juegas Un Black Ops 4 Y no has jugado A ningún Black Ops Pero obviamente Pues sí A lo mejor te gusta el juego A lo mejor está bien Pero para mi de repente Ver que vuelve la Peacekeeper El arma Y que ahora mismo Está rotísima A pesar de que la han tratado Súper mal Durante 3 juegos Pues a mi me emocionaría mucho Pero para una persona Que juegue por primera vez Al juego O que juegue por primera vez A la saga Con ese juego Pues sí El arma está guapa Está bastante rota Sí me gusta bastante Para mi es una locura Entonces claro Depende un poco Del contexto que tengas Yo sigo pensando Que nos falta todavía A pesar de los años Que han Y de años Que siguen saliendo Juegos de Dragon Ball Nos sigue faltando Un gran juego De bola de dragón Un gran juego O sea algo que digas Es un triple A Incontestable Y eso no está saliendo Están saliendo Doble Sars Proyectos que no están mal Los de lucha Son todos muy chulos Pero ese gran juego Con toques RPG No se atreven Yo creo que no se atreven Y probablemente No lo veamos Ya Por desgracia Pues habrá que pedírselo A alguna empresa de triplas Empresa de triplas grande Xavi Kappa que es famoso Y nosotros que tenemos 25 Escuchas por programa Te pedimos Un Dragon Ball Pedro los grandes Por fin Porque tengo 26 Ya es uno más Ya es uno más Por cierto Íñigo ¿Hemos hablado de la historia O no hemos hablado de la historia? No hemos contextualizado la historia No, no, no Vamos a contextualizar la historia No me habéis dejado contextualizar Porque la vamos a haber tirado Para adelante Pero no sé si tampoco Tiene mucho sentido Contextualizar La saga La saga de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Empezó en 2005 para Playstation 2 Hubo dos secuelas Enumeradas Digamos consecutivas Que fueron El 2 y el 3 Obviamente Que llegaron a Play 2 y a Wii Entre 2006 y 2008 Y también Hubo Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team Para PSP Que es el que Comentábamos de hace Más de 10 años Para PSP Y desde entonces Pues ha habido Sequía de Dragon Ball Lo dicho Café un poco Para los cafeteros Si sabéis de la saga Y habéis jugado los previos Y tal Pues os hará muchísima ilusión este A mí por ejemplo Es como Ah Guay Pero claro Como no sé de los juegos En lo que hay ¿La beta del The Final Son los padres? ¿Sí o no? Xavi Sí Sí Perfecto Venga The Finals Videojuego Desarrollado por Embarque Studios Y diréis ¿Quién coño es Embarque Studios? Un estudio Formado por veteranos De la franquicia de Battlefield Que de hecho Se fundó en 2018 Hace bastante poquito Su beta cerrada Durará O ha durado Depende de cuando Estéis escuchando esto Dos semanas Y se trata de un Shooter Free to Play Que aparentemente Tiene muy buen No sé cómo decirlo Tiene muy buenas expectativas ¿Cuál es la movida? Que sean demasiado altas Como tal Se presentó el juego En septiembre de 2020 Que fue cuando tuvimos La primera beta Como tal Ahí tenemos un vídeo Para mostraros De hecho Íñigo Tenemos un vídeo Para mostraros Esta es la segunda beta cerrada Por cierto Que tiene el juego Y como tal Comenzó el pasado 7 de marzo Por eso digo Él durará Ha durado Depende de Depende uno De cuando intentéis Acceder a la beta Y depende dos también De si os la admiten Porque yo me presenté Hace como unos 4 o 5 días Y aquí seguimos esperando Recuerdo un poco A los juegos De destrucción masiva Que veíamos en su momento Los juegos de 3 y 4 ¿No? Sería un poquito Sí, más o menos Pero creo que es Algo más frenético Algo más destinado A tipo Call of Duty Hay un juego Que ahora mismo No me acuerdo su nombre Pero que también es parecido Que está destinado a Muchísimas destrucción De entornos En lo que se centran Que tiene también Bastante relación Con este asunto Que se parece bastante En ese sentido Y tiene el juego pintaza La movida es que La pinta realmente No sea finalmente Lo que parece Porque a mí me está Recordando Según lo estoy viendo A la ilusión Que me hice en su momento Ver el Valorant Y que luego lo jugué Y al de Creo que dos meses Lo despaché Si el shooter este Realmente es tan bueno Como lo venden Y tan bueno Como parece ser Nos va a gustar mucho A los que somos Fans del género Y a los que no Pues a lo mejor Les da un poco De dolor de cabeza Que es lo que me dice La mayoría de gente A la que no le gustan Los shooters También os digo Que la función principal De esta beta Que es la segunda Que hemos mencionado Es probar El movimiento de destrucción Por si no lo estáis viendo En el vídeo Para saber también Eso es importante Los requerimientos A nivel de servidor Que tendrá el juego Que esto es algo Que valoro yo mucho Porque realmente Es un juego De un estudio Que vale si Serán meternos A nuestra franquicia Battle Fixame lo que hacen Pero yo al menos Previamente No había escuchado Mucho de él Y el hecho De que hagan betas Para saber Cuanto servidor necesitan Pues se evitan Marcarse un Activision Blizzard En gran parte Que está bastante gracioso Ahí está Chavis señalando El Diablo 4 Entonces se evitan El tener que decir Ah no Es que los servidores Se han caído Porque ya lo has probado Otros La solicitud de acceso A la beta Es vía Steam O sea vosotros entráis a Steam Buscáis de fan Y tenéis Solicitar acceso a la beta Que os llegue otra cosa Pero vosotros lo solicitáis Y tal y como he puesto en el guion Cierto textualmente Los afortunados Que accedan a la beta Podrán transportarse a escenarios Como ya hemos visto Como los rascacielos Del centro de Seúl Que se ven muy bonitos Y el casco antiguo de Mónaco Para enfrentarse entre sí Y se prevé Que el juego llegue a PC Este mismo año Yo le calculo Que a mediados Yo le calculo Que hacia campaña de verano Julio-agosto A lo mejor septiembre Como mucho Y no me gustaría Que se retrasase Pero honestamente Espero más betas De este juego Porque si están probando Ahora la capacidad De servidores Harán más probando Otros apartados Xavi ¿Y tú los shooters Cómo los llevas? Me encantan los shooters A veces Me gustan más los hardcore Que los tipo Call of Duty Es decir Soy más de Hell and Lose Que de ponerme a jugar Al Call of Duty El último Modern Warfare Pero realmente los disfruto Incluso la campaña De este último Call of Duty Me gustó mucho Está muy bien hecha Sorprendentemente bien ¿Para ser Call of Duty? Para ser Call of Duty Han vuelto a ese nivel Que tenían no hace tanto Y bueno Para mí la pena Es que Battlefield Por ejemplo Como marca Ha caído en picado O sea Battlefield Ahora mismo No vale nada O sea realmente A no ser que hagan Alguna sorpresa De cara al futuro Veteranos de Battlefield Me da buena espina Lo que estoy viendo Lo que no sería El primer juego Que las imágenes Que se muestran Son scriptadas ¿No? Son animaciones Y no son gameplay Aquí sí que creo Que hay juego O sea lo que se ve Se ve muy bien Pero yo creo que luego Cuando estés jugando Si tu PC es un gama media Verás otra cosa Lo importante es que La jugabilidad Que se ha mostrado Sea la que Realmente luego tú tengas Luego ya ves eso Los scripts o no Las partes que son Animaciones o no Pues ya veremos Creo que sí Que tiene bastante fiabilidad Lo que se ha dicho Si va a salir este año Y tal Pero ha habido otros juegos Hubo un survival También que se anunció A bombo y platillo Y que luego no existe Ese juego Que se confirmó Ah El de Day Before Exacto El de Day Before Estas cosas Y esos hypes Que luego tú crees Que ese juego existe Hace poco han dicho Que a lo mejor sí Hace poco han dicho Que a lo mejor sí Que a lo mejor sale Este diciembre Pero es que tú O sea Yo como empresa O como publisher O sea Que el estudio Con el que estoy yo Trabajando Me digan No bueno Sí igual sí que estás hecho Igual no Estás machacando la marca Te has cargado Toda la credibilidad Y ya cuando salga No se lo va a creer nadie O a lo mejor sale ese juego Con perdón Chino Random MMO Que tú estás por ahí Salen cuatro zombies Que hay de hecho Un juego free to play En Steam Que es un juego De este estilo De zombies Creo que es oriental Que no sé si es de China O Japón Yo creo que es chino Y está bastante chulo Lo que pasa que es eso Que como ese van a salir mil Ya Cada día Exacto Lo que yo quiero Es que lo que han mostrado Se cumpla Que no sea un script Y sobre todo Ojalá La marca Battlefield Empiece otra vez A repuntar con algo Porque están empezando A salir productos Muy chulos Había uno que era El World War 3 O algo así Tenía un nombre parecido Y Están saliendo muchas cosas Indie o de estudios Así peleones De veteranos De otras Empresas Que tienen Muy buena pinta Y bien Está bien Pero mal Para Battlefield Tal cual E incluso de indies propios Como tal Porque yo uno de los juegos Que más he querido Este año pasado Y que de hecho Lo tengo mencionado En el tier De los GOTY ¿Tú participas en los GOTY De la iniciativa Podgaming? Sí Pues mira Vamos a hacer un poquito de leak ¿Estamos preparando unos GOTY De parte de la iniciativa Podgaming? A ver si no me matan Por decir esto Pero bueno Que vais a poder escuchar El programa dentro de poquito Y estamos haciendo Nuestros tiers Para poder sacar Cuáles son nuestros GOTY Nuestros propios premios Por decirlo de alguna manera Estamos igual con Sector Gaming Eso es Entonces Yo de hecho Uno de los tops que he puesto Y que no es ningún secreto Porque todo el mundo lo sabe Ya que escucho este programa O que me conozca Es el Metal Hellsinger Que sí Que ya han empezado Bastante pisando fuerte Con Con músicas fuertes Pero es un shooter Como tal Y es independiente En principio Porque de outsiders Que yo sepa Literalmente no tiene Ni la página web finalizada Con eso ya te digo bastante Y a mí es un shooter Que me ha enamorado O sea Es como un Doom A ritmo de música A mí me ha enamorado Como tal Y como tal Es un estudio independiente Así que los shooters También es verdad Que de parte de los indies Se están haciendo muy bien Y más cositas A mí una de las cosas Que has dicho tú precisamente Eso de que Claro Si tienes un PC de gama media A lo mejor lo tienes más complicado Para verlo como es asunto Porque desde el punto de vista Imagínate Counter Strike Que Counter Strike Lo tira una patata Pero me da igual Si tu PC No tira el Counter Strike Bien del todo Tú le bajas las texturas Le bajas todo Le bajas las sombras Y tú lo puedes jugar Le bajas el anti-aliasing Y le bajas todo Y lo puedes jugar a 30 frames Si tienes una aplicabilidad igual Efectivamente Si lo que tú estás viendo Luego aunque tengas un gama media Se mueve igual Eso es Eso ya es un mérito Es decir Es poder adaptar tu juego A todas las plataformas Y que aunque gráficamente Pueda perder un poco Sigas disfrutándolo Y aunque gráficamente pierda mucho Tú puedes seguir jugándolo Exacto El World War 3 El de la Tercera Guerra Mundial Es un juego también indie Que está en proceso Y tiene una pinta también Es un poco de estos juegos Que tienen esa esencia De Battlefield Ya que Battlefield Casi se ha borrado A sí mismo Dentro del mercado Pues son los indies Al final los que están sacando Ese tipo de jugabilidad De hecho Hell in Luce Por ejemplo Que lo nombro siempre Que estoy por ahí Si es como soy Como un embajador De Hell in Luce Es otro juego indie Que tiene esa jugabilidad De mapa enorme De 50 contra 50 O 90 contra 90 Y creo que esos son 100 jugadores en el set O sea 50 contra 50 Y son partidas de dos horas O de una hora Si va rápido O sea Es una locura Y esa jugabilidad Sí que tiene demanda De hecho hasta Call of Duty Ha hecho modos de juego Tipo guerra De que te estabais jugando Una hora Eso se está demandando Entonces Muy guay Pinta muy bien Este tipo de jugabilidad Se va a permanecer Lo malo es eso Que las marcas Que la han hecho famosa Pues no están sabiendo Sobrevivir O estar a la altura Precisamente La movida Es que a mi como Tramater Finn Nunca me ha gustado En exceso Por eso Porque lo veía Como un mapa muy grande Muy lejano Y tal Y porque yo siempre me moría Porque yo me tiraba Literalmente al spawn enemigo Porque yo soy de Call of Duty Y yo soy de rotar Todo el mapa Todo el mapa Rotándolo A mi lo que me molesta El estar en un mapa Que te nace la gente detrás No es que esté campeando Es que literalmente Acabo de nacer Y el enemigo Me está abrazando Lo del force respawn Es bastante jodido En el Call of Duty Pero yo era fan de eso Yo cuando jugaba Al Call of Duty Yo jugaba al nivel frenético Yo jugaba a dar vueltas Literalmente de spawn a spawn A spawn a spawn A spawn a spawn Y todo el rato Matando gente Para mi es brutal Ese nivel de frenetismo También aparte porque Te exige mucho de reflejos Que es lo que a mi me gusta Mucho que los juegos hagan Call of Duty Tiene sus propias No sé si esto Lo has escuchado alguna vez Pero Call of Duty Tiene sus propias Digamos Sus propios sistemas establecidos Que lo que hacen es Los enemigos En cualquier punto del mapa En el que estés Los enemigos No pueden venirte De más de 3 direcciones diferentes Y 2 alturas Entonces como máximo Te pueden venir los enemigos De 3 sitios Entonces cual es la gracia Que tienes que tener controlados 3 sitios Lo cual permite también Un poco que sea Que sea más viable Porque es algo que la gente No lo piensa mucho Es en plan Pero diseñad un nuevo mapa Que dificultad tiene En el punto en el que Tú estás diseñando un mapa Y te pueden venir los enemigos De 7 puntos diferentes Creo que no es un buen mapa Creo eh Creo Es complicado de pensar En el caso de Hell and Loose No solo te pueden venir De cualquier punto del mapa Casi infinito Sino que además Te puede caer un bombardeo Y morir porque si Cuando estás en medio De un campo de Francia Es complicado Llegando a la línea enemiga Es decir Tú estás ahí y dices Bueno no hay enemigos Una bomba que te cae justo En la colonia Tal cual Es complicado Y por eso yo soy un poco más Fan en este sentido De Call of Duty Pero bueno Yo insto a toda la gente Que no le gusta el género tal A que pruebe cosas Y lo último que quería decir ya Que es lo del asunto De lo que hemos dicho Precisamente De los gráficos De como se ve el juego Y es que En la mayoría de shooters Perdón Tú puedes Eh Directamente Bajarle los gráficos O lo que sea Y tenerlo jugable Pero claro En un juego Y esto se está haciendo Cada vez más famoso Con destrucción de entorno La destrucción de entorno Consume muchos recursos Realmente Porque es destrucción de entorno En tiempo real Entonces A lo mejor empezamos a ver Que los requisitos De este juego Son un poco más Eh No No sé cómo decirlo Son un poco más asesinos Para la mayoría de PCs O para los PCs De gama media No estoy seguro de todo Más duros de llevar ¿No? Sí Que de hecho Es que ahora mismo Los requisitos mínimos Y recomendados No están anunciados Te puedes imaginar Vamos ¿Tú eras de los que bajaban Los requisitos gráficos Para que en los arbustos Hubiese menos frondosidad Y matar mejor? No Yo soy de los de Eh Le bajo los gráficos Porque yo soy el psicópata De los FPS Entonces Me da igual Que baje los gráficos De elite a alta Si se va a ver parecido Y en vez de 60 frames Me da 110 O sea Yo soy el de Quiero frames Los gráficos Como se ven Yo quiero frames Dame frames Yo soy ese tipo de persona Yo soy de los que Si puedo hacer que las plantas Se conviertan en algo Con ramas Que no se vean las hojas Y me permitan ver a través Con eso ya soy feliz En fin Vamos a matar camperos En el Fortnite ¿No? Exacto Y vamos a cerrar La sección de noticias Hablando de Un Tetris Que ha desarrollado Paper Games Un estudio Llamado Paper Games Que nos han avisado De hecho De este asunto Nuestros amigos De Flins Arcade De la distribuidora Flins Arcade Un saludo para ellos Y un saludo también Para Paper Games Y vamos a mencionar Precisamente su juego Que es un videojuego Estilo Tetris Por si no lo habéis visto ya Desarrollado por Paper Games La he llamado Paper Trees Está disponible ahora mismo En español Inglés Francés Italiano O alemán Disponible para Steam Y ahora se lanza Para Nintendo Switch Por si os gusta Cualquiera de las otras Plataformas La tenéis disponible Tenemos Entre otras cosas A mencionar El modo desafío Para poder Conseguir Eso Pues por movimientos O demás Poder Poder ganar la partida Es un poco También un poco reto Para cambiar La mecánica de Tetris Original El modo dos contrados Que también estáis viendo En pantalla Y luego Dos cositas importantes Que tiene modo Daltónico Porque tanto colorcito Podría buguearle a alguien Y modo oscuro Modo oscuro Gracias Por Dios Que lo he visto en blanco Me ha chillado de repente A la cara Y he dicho modo oscuro Que guapo Y por si no os habéis dado cuenta No estáis viendo el video Si es el Tetris Pero tiene mecánicas adicionales Tiene mecánicas Como por ejemplo Las de los juegos Estos tipo Candy Crush En la que tienes un cohete Y va para los lados Y se rompe todo lo que hay En esa línea Y cosas similares Así que le da un poquito Una renovación A lo que viene a ser el género O al juego Para poder hacer Diferentes cosas Un poquito de cambio En ese sentido Y para que lo sepáis Los requisitos Por si queréis jugarlo en PC Los mimos Son Un procesador Total core 2 GB de RAM Gráficos Intel HD 6000 Y 314 MB de almacenamiento Y si os vais a los recomendados Porque no Es que quiero jugarlo bien Un quad core 4 de RAM Y una GTX 460 Mismo en el almacenamiento Entonces lo podéis tirar En una patata Como el Counter Strike Así que dicho esto Un saludo desde aquí A Paper Games Y también a Flint Arcade Y gracias por avisarnos Esta noticia Es que me encanta la frase Iba a decir Si no la decías tú Iba a decirla yo Lo de Puede correr hasta en una patata Puede correr en una patata Efectivamente Así que gente Porfis Probad el juego Que además Creo que está a 5 pavos A 6 pavos O sea Por favor Jugadlo Noticias rápidas gente Punto número 1 Ya han empezado las rebajas De primavera de Steam Ya está Si queríais jugar A cualquier cosa Y decíais que está muy caro Miradlo porque estará rebajado En un 99% de probabilidades Xavi Y tú te quieres pillar algo Algo que tengas en mente Algo que tengas pensado Midnight Suns está a mitad de precio 50% Y salió hace No llega a dos meses Un mes creo que salió este juego Que es así Tactics con personajes de Marvel Y me llama mucho la atención Luego cositas De las que estás enamorado Porque son superjuegos indies Ya clásicos Tipo Hotline Miami Que es bonito El Hotline Miami está rebajado También es verdad Sí Es una historia súper preciosa Todo así como muy entrañable Está creo que a un euro Dos euros O sea en total Por 5 euros Creo que te llevas el 1 y el 2 Y tienes horas de juego Lo de entrañable Es broma Es sarcasmo Es un juego súper core Bestial Asesinatos de todo tipo Matas a todo Hotline Miami Exacto Pero es eso Que por 5 euros O por 4 euros Tengas los dos juegos Que son casi un regalo Es espectacular Y luego hay un montón más De cosas chulas Yo os invito a mirar la lista Ayer lo estaba mirando A través de la Steam Deck Sí Y hay un montón de cosas Que merecen La pena Cabe recalcar La Steam Deck también está rebajada Sí Sí Un 10% Si no recuerdo mal La tengo por aquí Efectivamente Entonces que diréis Un 10% Vaya una mierda Es que creo que el top La Steam Deck La mejor de todas Creo que son 700 pavos Claro Es un 10% de 700 pavos Efectivamente O sea no está nada mal Son 70 pavos Exacto Está bastante bien A veces es más Un 10% de 700 Que un 50 de 10 O sea que al final Está bien Es un incentivo al final Para que os podáis hacer Con una de ellas Luego también En lo que son Las gamas medias De las Steam Deck Por temas de De disco duro Y demás Le podéis poner tarjeta De memoria Y ampliar vosotros Y el rendimiento Realmente creo que No varía mucho Entre unas y otras Sí que es verdad Que yo recomiendo Pillarse en la gama media Porque la gama baja El almacenamiento Como tal que tienes Solo de tarjeta DSD Y sí que es en otra velocidad Porque en la gama media Ya saltamos a un M2 Y un M2 Es mucho más rápido Entonces lo único Que la gama media son Si no me equivoco 128 de almacenamiento Creo que es Y en el tope de gama Ahí lo pone Chai Pero se pone Se pone en pantalla verde Ahí está Vale Creo que son 128 Y la gama alta Creo que salta directamente A 512 Entonces el remoto de precio Está justificado Vaya Sí lo que pasa Que es eso Que a nivel de No la más cara Sino la anterior Le puedes tú ampliar Eso es Entonces tiene 128 Almacenamiento interno Pero no sé hasta qué punto Se le puede meter Un M2 más tocho Pero si no le metéis Una SD ahí para adelante O sea Tampoco os preocupéis Porque es una Steam Deck O sea No os vais a bajar El Elden Ring En un Steam Deck O sea Lo siento O sí Porque está Y está súper optimizado Está muy optimizado Pero yo quiero decir Si es una persona Que como tal Lo que quieres Es jugarlo bien No te lo bajas En la Steam Deck Te lo juegas en el ordenador Y para adelante Pero no está mal Yo no lo descarto del todo Porque se trabajó muchísimo En que el juego Corriera bien Pero eso sí Igual que está Elden Ring Y lo puedes conseguir Y puede moverse Súper bien Incluso Cyberpunk También se mueve muy bien Pero que también Tiene razón Que lo mejor Es jugando en un mando Ahí está Pero ojo Que luego lo que puedes hacer Es meter un mando Por Bluetooth Un mando de Xbox Y jugarlo igual Pero sí que es verdad Que cuando te sale Un Hotline Miami A 1.95 Como lo veo por aquí O yo que sé O el 2 Que está a 2.95 Sí Es que hay un montón Más de juegos En la lista Packs de Portal 1 Y Portal 2 Ahora que ha salido Recientemente el Portal Con RTX Que yo de hecho Me los pillé hace poco El Portal 1 Y el Portal 2 Creo que están Cada uno Como tal por separado Estaban al menos A cosa de 8, 9, 10 euros Y yo me pillé los dos Por 2 O sea Quiero decir Quiero decir Portal con RTX Además O sea Íñigo hay que jugar Portal con RTX Íñigo que suele hacer Streamings de Portal Hay que jugar Portal con RTX Hay que jugar Hay que jugar Hay que jugar Portal En general Porque son Juegos Efectivamente Está rebajo Está rebajado al 50% El Miles Morales Está a 33 pavos Gente Por favor Venga Hombre Echarle un vistazo A esa lista Y de lo que os guste Pues obviamente Pues mira Son buenas oportunidades Buenas ofertas Y jueguitos al 50% Pues oye Está súper chulo Si estáis viendo esto En directo Corred insensatos Y si estáis viendo esto En diferido Más razón para Corred insensatos Porque empezaron El pasado 16 de marzo Lo que para nosotros Es ayer A las 6 de la tarde El área peninsular Y dura 7 días Daos vida Así que Sois chequeando Y con eso contentos Y luego Punto número 2 Que quería ya mencionar ¿Tú has jugado Al War Thunder O juegas al War Thunder Xavi? No No Vale Pero si Si sé del juego Y he visto gameplays Y tal Que fue un bombazo Que ahora está Creo frito De hecho lo es Yo es que he empezado A jugar hace relativamente poco Yo juego al modo de aviación Que es lo que me gusta Pero por si no lo sabéis También hay un modo de tanques Hay un modo naval Hay muchas cosas muy guapas Y quería mencionar Que ha metido ahora Por su aniversario Creo que es Con la última Actu Un Rocket League Con tanques Oh my god Tanques Si si War Thunder Es un juego free to play Muy chulo Yo lo jugué en su momento Cuando se lanzó Y el stand que pusieron En uno de los eventos De esos en Barcelona Que cuando se hacían eventos Antes del COVID Era brutal Yo creo que fue Donde más fotos hice Porque pusieron un tanque En tamaño real Y había ahí como unas Es un juego muy chulo Es un juego muy interesante Lo que pasa es que creo Que la gente es muy pro O sea la gente que lleva jugando La gente es muy pro Y aparte que la gente Está muy broken O sea que decir Te pones a jugar con cosas Y yo de repente voy con un avión Que se tarda como 9-10 tiros En matar a un enemigo Me pegan un tiro Piloto noqueado Avión al suelo En fin A veces es muy injusto Pero quiero decir Dentro de lo injusto que es Hay maneras de hacerlo menos injusto Así que Fully recomendado Honestamente Fully recomendado Exacto Pero esa es un poco La gracia Hoy no tenemos Muchas noticias rápidas Esto ha sido lo que tenemos Pero esperemos que os hayan gustado Id a chequear Las rebajas de Steam Pero ya Pero ya Muchísimas cosas muy chulas Contacta con nosotros Por email En la dirección Gamingroom Arroba Euskadigital Punto eus En nuestra página web Gamingroom Punto Euskadigital Punto eus Y mediante twitter Escribiendo al usuario Gamingroom Barra baja ED También nos puedes escuchar En iVox Spotify Apple Podcast Y Google Podcast Empezado bien el programa Si no le decía Él iba a decir yo Que Íñigo me había dicho Off Micros Que ahora estaba cansado En fin Son las Lo que para nosotros Son las 8 menos 10 de la noche Comprensibles viernes Tenemos una edad Tenemos Quería recordaros Del tema de Steam Que cada día Desde que se inició El tema de las De las rebajas De primavera Si Se puede reclamar Una pegatina Cada 24 horas Lo cual Son cositas chulas Que tiene Steam Y que las puedes ir añadiendo A tu perfil de Steam Que el mío ya tiene unos años El compañero Carlos De sector gaming Creo que tiene como 3000 o 4000 juegos Sí Lo vi en su momento Es nivel Su puta madre Exacto Y le van saliendo También como unas ofertas Yo creo que Game Naval Cuando está ahí haciendo Cosas de Valve Le llama Cuando está comiéndose hamburguesas Del McDonald's Entonces Exacto Saco un Half-Life 3 Un Half-Life 3 Saco un Call of Duty Nuevo Que es lo que hago Y él le va dando El ok Va chequeando Sí, haz esto Sácalo otro En fin Que es una pasada Un saludo hasta aquí A Carlos Por cierto Exacto Es un mega crack El otro día Me aburría Y lo hablaba con él Digo No sé si habrás visto Porque no sale quién es Que te van saliendo Cosas nuevas He sido yo Que puedes ponerle Unicornios al compañero Que es muy listo Que no sé qué Les empiezan a salir Como un todo bueno Que es el mejor de la clase El number one Y me aburría Porque tenía Dos mil millones de puntos En Steam Que no uso para nada Y digo Vale, voy a ir al perfil Que este tiene aquí El perfil Con todos los logros Y todos los videojuegos Que ha completado en su vida Que son cientos de miles Y le iba poniendo Y digo Si te han salido unicornios No es nada Es cuqui Pero es de colega Y es para que te salga Ivo Nico en el perfil He sido yo Dí que sí Dí que sí Esto hay que hacerlo bien Hay que ir a los perfiles De los amigos en Steam Y ponerles unicornios Y florecicas Y si eres el mejor El más jugón Ahí me ponen mensajes de coña En el perfil Me ponen mensajes de coña Ese es mi calibre Pero bueno Hasta aquí ha llegado Este episodio 63 Al final salvado Por el toque de la campana Llamado Xavi Kappa Xavi, dime Que no Que ha sido muy improvisado Porque yo estaba aquí Haciendo Esperando Pacientemente A que la cola de Diablo 4 Llegase a su fin Le dan 84 minutos Y se me ha apagado la consola Antes de que Se han cumplido ¿Por qué se te apaga la consola? Porque la tengo O sea Hay una cosa llamada Electricidad que se paga En este país Y yo tengo puesto Que cuando me quedo sopa Porque ya tengo una edad Y a veces trabajo Un montón de días seguidos Digo oye Pues si me quedo viendo Que se me apague el aparato Y ya está ¿Es Xbox? No, bueno Con la Xbox Lo tengo también puesto Pero que Eso que pase a la hora Tampoco es que pase a los dos minutos Pero que pasa Que 84 minutos de espera Oye, yo ya no me quedo En la pantalla Ahí con palomitas Viendo una pantalla O sea que deberían dejar Ver Netflix Y que aquello fuese cargando En segundo plano Pero bueno En fin Espero poder jugar hoy Un poco más a Diablo He jugado 5 minutos Me he querido el personaje Ha salido He luchado contra un par de Wargos Y creo que un esqueleto Y ha petado Y me ha dicho Amigo No desesperes Tienes 90 minutos casi Para volver a jugar Brutal En fin Pues nada 90 minutos Como los 90 minutos Que ha durado Casi Casi 75 En fin Como siempre Agradecimientos A Miquel Por producción Colaboración Todo Algún día tendrá que aparecer Miquel en cámara Ya que hace tantas cosas Siempre Nunca quiere Ya es la otra Tendrá que aparecer Miquel en cámara Pero bueno No quiere También Íñigo A ti Por haber empezado el programa bien Pero terminarlo mal Bueno Ha estado bien Ha estado bien Como siempre Hemos salvado la semana La verdad es que estoy Esto sería En motivo de Backend El podcast que hacemos En Euskadi Digital Para nuestros Patreons Para contar Suscribíos al Twitch Si queréis verlo Y para que Miquel juegue Al Retro en Tomega Island He dicho Patreons Ahora se los suscripto Íñigo diciendo Patreons Oh Dios mío Aquel proyecto que murió Tendría que En ese programa Tendría que contar El estoy Hasta el Mismismoníspero Del ciclo De la industria Tecnológica Barra de videojuegos Oh Dios mío Porque es que nos da Un sufrimiento O sea A los que hacemos Noticiario sí Es de septiembre A enero De puta madre De enero A mayo Estás en la mierda Mayo, junio, julio Estupendo No si si De hecho En la industria De los videojuegos Es mayo, junio, julio Agosto, septiembre Diciembre, enero Se acabó Añadir a sección De quien compra a quien Dios la regalo O sea Pero es que ahora mismo Si añado esa sección Que de hecho te la voy a comprar Pero si añado Si añado esa sección Me voy a tirar 6 programas seguidos Diciendo Microsoft compra Activision Al final Esa va a ser el recurrente La base Pero luego vas a tener Que si Take 2 Porque Sony quiere coger No se que O si Microsoft Se va a ir por aquí Que si Paradox También estaba en el mercado Take 2 Ojito Porque Sony Suena que Es que al final Cada semana Es uno diferente Y luego se van desmintiendo Y es la parte un poco De prensa amarilla rosa De los videojuegos Quien compra a quien Yo os lo regalo Para que lo podáis hacer Xavi Gracias a ti también Por estar con nosotros hoy Un honor Y sois unos cracks Y para mi Es una maravilla Ser aquí un ratito Pasando el viernes Hecho polvo Porque llevo trabajando Muchos días seguidos Pero siempre hay un huequito Para estar con gente Tan crack como vosotros Grande tú Y gracias también A los oyentes Que hoy en Twitch No hemos tenido mucha actividad Pero bueno Sabemos que nos apoyáis Desde vuestras casas Con vuestros dispositivos Como siempre Más noticias Eventos Curiosidades Y entrevistas No me digas que viene el drop Viene el drop No me lo puedo creer Dentro de muy poco gente Os queremos un huevo Nos escuchamos Y sobre todo Nos vemos No he manipulado la música Para que aparezca Ah bueno Eso no me había dado cuenta yo Es que la buena labor De un técnico de sonido No se nota Vamos cuando tú me digas Ahí está Vale